Es una actividad que viene encabezando la presidenta Dina Boluarte, según lo que detalla la convocatoria, es segunda entrega de activos del proyecto Mi Emprendimiento Mujer. Marco Calderón, adelante con la información. Así es, Angélica, ya estamos en el auditorio del Teatro Municipal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Está presente, además de la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Martini, quien va justamente a entregar unos pequeños cochecitos, estos donde se prepara desayuno, cocinas y otros artefactos más, como manera de emprendimiento para las diferentes madres de familia, que justamente son de este sector de San Juan de Lurigancho. También está presente el alcalde de este distrito Jesús, Maldonado, quien le ha dado hace algunos minutos la bienvenida. Es parte de las actividades tercera, en el día de la jefa de Estado, que viene realizando justamente dentro o un día después justamente de esta situación que se ha presentado en el Ministerio Público, con esta denuncia constitucional ante el Congreso de la República por las muertes y heridos, ocurriera durante las protestas entre diciembre y marzo de este año. Esperemos que en algunos minutos más la presidenta va a dar algunas palabras respecto a este evento, a esta entrega de bienes y equipos. a todas las madres aquí presentes, en este auditorio. Son aproximadamente unas 300 madres las que se han acercado aquí hasta el auditorio de San Juan de Lurigancho. Así que vamos a volver quizás en algunos minutitos más, Angélica, cuando ya esté hablando la presidenta de la República. Angélica. Correcto, Marco, estamos en contacto y vamos a tener obviamente mayores alcances de esta actividad oficial y están haciendo algunos comentarios justamente parte de las personas que han justamente sido beneficiadas con este programa Emprendimiento.